cuál fue el programa que más disfrutaron hacer esto se parece creo que a una que nos hicimos antes no que cuando cuál era el programa que nos hablan más nos había gustado también es el que más disfrutamos hacer a lo mejor a mí me gustó mucho cementerio porque fue bastante creativo el hecho de ver el ánima por ahí corriendo con una tela todo eso este fue bastante creativo fue el primer programa con el que usamos drone entonces lo disfrutamos más porque habían tomas diferentes a lo que ya habíamos hecho porque estábamos usando drone en este caso y fue la primera vez que usamos en perú el drone o el cementerio ya de ahí en adelante ya hemos utilizado el drone pero si fue algo diferente porque ya estábamos haciendo otras tomas aéreas y inclusive fue muy cómico también el programa de romeo y julieta ya que también este me tocó maquillarme ponerme peluca pintarme ponerme una espada pero sin embargo fue laborioso pero es que es que también lo de lo del cementerio también fue que es no pero sin embargo fue sumamente divertido fue muy cómico también algo aparte algo que ellos no ven que lo que da trabajo no es que no sólo se utiliza una cámara o un plano como que nosotros le decimos la misma toma se puede repetir desde distintos ángulos por ejemplo de la laguna la encantada hubieron varias tomas y hacíamos la misma escena desde varias cámaras diferentes en diferentes puntos como pudieron ver me tocó meterme al agua para poder hacer esa toma meterme con la cámara al agua y sumergirme debajo del agua para poder y es algo pues que de pronto y con frío y de noche imagínense yo me tengo como un traje y si hacía frío al rato ya yo estaba cuando yo estaba caminando se hicieron varias veces estas tomas para hacer diferentes planos porque para que ustedes no vieran una misma tomas y de todo el tiempo sino que de diferentes ángulos entonces eso lleva trabajo hacer la misma toma varias veces en el cementerio también se utilizaron varias camas